Hola que tal manos artesanas, aquí estamos en nuestro primer video antes del curso Esto es la iniciación hacia el bordado Este lindo gatito nos va a ayudar en esta iniciación Bueno, tenemos aquí nuestros materiales Una servilleta de 45 por 45 aproximadamente Nuestros aros Bueno, se preguntará por qué aros, en serio, cómo poner aros Pues en realidad hay gente que no sabe cómo poner aros Pues apenas está aprendiendo y como dice en el video, esto apenas es una iniciación Es decir, para gente que apenas se va a animar Gente que no sabe, jamás insumida, ha bordado Y aquí juntos lo lograríamos Bueno, los aros nos venden así Pegaditos Son dos piezas, pueden ser de plástico, madera Incluso el de plástico sale con unas variaciones Sale con un tornillito para ajustar a la medida que nosotros necesitemos Bueno, tenemos que empezar a despegar nuestros aros Están así pegaditos Lo haremos con nuestros pulgares poniendo sobre el aro del medio Empezaremos y empujamos todo alrededor Hasta que se separen nuestros aros Como verán, un aro es más grande que el otro Tomaremos el más pequeño Lo pondremos detrás de nuestra labor En donde nosotros empecemos a bordar Donde nos sintamos más cómodos Donde queramos Donde ya tenemos que puntada le vamos a poner Bueno, en ese lado lo pondremos En este caso pues es la carita con sus manitas El aro más pequeño ya se encuentra debajo Con nuestro aro más grande lo emparejaremos Al mismo nivel Como se podrán dar cuenta ahora ya no es tan fácil meterlo Pues ya tiene más grosor Ya que pusimos la tela Bueno, para meterlo Lo emparejamos y haremos presión A los dos aros Así Todo bien Redondito Todo redondito Muy bien Ahora sí ya está nuestro aro puesto Pero sin embargo no siempre queda bien a la primera Luego salen imperfecciones Aparentemente está estirado Como podrán ver Este pedacito Este pedacito se atoró la tela Bueno, lo que tenemos que hacer para remediar eso Pues es Jalarlo bien Y desapareció Bueno, luego los aros ya están demasiado viejitos O ya los usamos demasiado Y pues No, no queda estirada la tela como nosotros queremos Intentemos Intentemos hacer aquí Un arrugue Bueno, si sus aros ya están un poco viejitos Pues simplemente no aprietan tan bien Que les queda aguadito Como esto Pues antes de empezar a bordar Tienes que estirar tu tela Para que no quede fruncido Y pues se vea feo Va a parecer una bolsa Y tampoco queremos eso Pues sale lo mismo Estirar primero Todo para un lado Para el otro Para el otro lado Y finalmente El otro lado Ahora sí Nuestra labor ya está Bien estiradita Ya estamos a punto De empezar a bordar Y casi estamos listos Bueno, manos artesanas Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!